El jefe de la División de Criminalística, Manuel Valer, dio detalles sobre la intervención a una cacería en Pilcopata, donde se hizo una inspección minuciosa, hallando una planta de maceración de coca, donde al oponerse de la incautación hubo enfrentamientos entre la población y la policía. Resultado de ello, quedaron varios efectivos heridos. A raíz de la intervención que hubo en Pilcopata, personal especializado ha ido a la zona, ha hecho una inspección minuciosa en el lugar y hemos descubierto una cosa de maceración de cocaína, estaban los insumos que se utilizan para la elaboración de esta droga y la soja de coca, que al final había sido el motivo por el cual estas personas se habrían opuesto a la incautación de estos coca por parte de la FED, el comisario de Pilcopata, que como ustedes saben ya que trajo como consecuencia heridos por PAP y por parte del personal policial heridos con condusiones, inclusive se tomó conocimiento por parte de los pesquisas que trataron de prender el fuego, les rociaron gasolina y todo eso dio un lugar a que las feres salvagüares de su vida y del personal que estaba con él ha dado uso de arma de fuego. Acá ustedes pueden ver las tomas de todo lo que se ha encontrado en el lugar. Hemos recuperado el principio de autoridad con participación del ministerio público, se ha destruido la cosa de maceración, se ha destruido, se ha quemado ahí gran cantidad de hoja de coca que ya estaba dispuesta para ser procesada y todos los insumos finitos. ¿Continúan las investigaciones en este caso? Por supuesto, por supuesto, porque estas personas tienen que ser denunciadas por violencia y resistencia a la autoridad y también no se descarta la posibilidad de que estén involucradas en el tráfico porque eso habría sido el motivo por el cual se opusieron a la intervención Asimismo, se intervino a una persona buscado por la autoridad fiscal por el delito de violación de menor de edad, donde se le halló en la zona de Colquemarca, a la fecha se encuentra en la carceleta de Cusco, al igual que se capturó a otra fémina por tráfico de drogas. Además, se sabe que hay gran cantidad de requisitoriados, para ello la policía sigue trabajando, informó. Finalmente mostró la mercadería aliada por la policía fiscal. La policía antidrogas ha capturado a una fémina que estaba buscada también por el delito de tráfico de policía de drogas, también ha sido capturado en la provincia de Cancha. ¿Tenemos informe cuántos requisitoriados todavía tienen por capturar? Bueno, necesito una gran cantidad de requisitoriados por diferentes delitos, que no solamente son de la zona de Cusco, son personas que viven de otros lugares. Estamos en eso, la policía está trabajando permanentemente, no solamente para darle paz y tranquilidad a la ciudadanía, sino también para capturar a estos sujetos y ponerlos en donde deben estar, en el penal. ¿Nos pueden dar los nombres de las personas capturadas, por favor? Ya, un mensaje, por favor. Bueno, la persona que ha sido capturada por el programa de lo más buscado, se responde al nombre de Roger Apasa Asco. Él estaba solicitado por la primera sala de Cicuani desde el mes de diciembre del año pasado, por el delito grave de violación de menor. Asimismo, como les dije, a mitad de semana la policía judicial con apoyo de inteligencia lograron capturar a la persona de Lufrego, Chacón Ortiz, también de 48 años, también estaba registriado por el delito grave de violación de menor. Y el día de ayer, el personal antidrogas ha capturado a la persona de Clementina Muñoz López, que estaba también registriado por delito de tráfico, delito de drogas. ¡Gracias!